Si me enojé con él es porque no soporto lo que le está pasando y no lo entiendo. No entiendo por qué se está portando tan mal con su mamá. Y tampoco entiendo por qué me haces tú a mí. ¿Qué tal si me dices lo que te estás haciendo y yo veo si te puedo ayudar en algo? ¿Por qué, Cristian? Daniel no era así.